Festival del Reencuentro, Montes 2013. Desde el jueves 7 y hasta el domingo 10 de noviembre, Montes se viste de fiesta. Actúan, entre otros, los gauchos patones, Casimurga, Carlos Alberto Rodríguez, Carlos Malo, Matices, La Miguense, Sonido de la Costa, Los Canta Claro, Duo Lugareños, Alejandro Valvis, el alemán, Pafo Daonza. Además, grupos de ballet folclórico, Renacer, Camino de Esperanza y Estribo y Lanza, desfile de caballería, misa campal, almuerzo criollo, pericón gigante y un impresionante show de fuegos artificiales. Del 7 al 10 de noviembre, nos vemos todos en Pueblo Montes. Festival del Reencuentro 2013. Entrada totalmente gratis.